Ay, qué horrible la tragedia Y tan grande es el dolor Para sus padres queridos Gran recuerdo les dejó Casi al cumplir sus quince años La vida se le acortó Ella salió de la escuela Su padre la levantó Cuando llegó ella a su casa A su cuarto se metió Según hacer su tarea Pero nunca la acabó Su hermano ahí se encontraba De pronto se preocupó Porque Elise no escuchaba Y a la puerta él le tocó Él jamás se lo esperaba Cuando en la puerta él abrió Hablaron al 911 Hablaron al 911 Y la ambulancia llegó Y directo al hospital Alice se la llevó Pero todo fue imposible La joven no se salvó Ay, qué terrible dolor Y tristeza para sus padres Familiares y amigos Ya listos para festejarle Al hice sus quince años La cosa ya estaba en grande En el año dos mil trece Iba a cumplir sus quince años Tres meses Tres meses ya le faltaban Pa' sus sueños realizarlos Sus padres muy orgullosos Por Liz sepan festejarlo Adiós mi niña querida Nunca vamos a olvidarte El corazón de nosotros Para siempre lo marcaste Tú siempre estás en mi mente Nunca vamos a olvidarte La cosa ya está en grande